Buenas, gentecilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, Apixelados, y estamos matando al gordito de Justin Bieber. Vas a morir. Este Justin Bieber ha estado comiendo muchos bollos. Y miren cómo se ha quedado. Mami, yo quiero bollitos. Venga, Justin, que tú puedes pasar. Tienes bollitos al otro lado y vas a poder comer en McDonald's. Vas a comer en McDonald's y el hijo de puta acaba de pasar. La motivación pudo con todo. ¡Gordito! ¿Qué tetitas que tienes, Justin? Pues, ¿sabes qué? Vas a morir, vas a morir y vas a morir. ¡Vamos! ¡Olé! 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 El hijo de puta casi pasa. ¡Oh, Dios! ¿Dónde está su cabeza? ¡Sus tetitas! Están chafando sus tetitas. ¡Pobres tetitas! ¡Míralas qué bonitas que son! ¡Venga! Vete a recoger las hamburguesas con tu pedazo de camión. ¡Bueno! ¡Dios! ¡Se llevan al gordito! ¡Se llevan al gordito! ¡Ja! ¡Gay! ¡Qué pose más sensual! ¡Vamos! ¡Vas a volar! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Vas a volar! ¡Vas a volar! Tú sí que puedes. Tú sí que puedes. Verás qué hostia se pega. ¡Hostia monumental! ¡Pollito! ¡Oh! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Cuidado! ¡Ay! Te acaban de romperte el culo. Sinceramente veo imposible que pase esto. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Y mi coche! ¡Y mi coche! ¡Ha desaparecido! Venga, bombero, que tú sí que puedes. Vale, pasa el tren. ¡Bueno! 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 ¡Pu! ¡Menudo bukake! ¡Ja, ja! ¡Se ha puesto encima! ¡Ja, ja, ja! Espérate, ¿dónde está? ¡Bueno, tetitas! ¿Dónde ha estado él? ¡Se ha desaparecido! ¡Se ha volatilizado! ¡Venga, Justin! ¡Venga, que lo consigues! ¡Venga, que consigues! Ahora haremos el halfpipe. ¡Venga, que lo consigues! ¡Que lo consigues! ¡Y bueno! ¡La cabeza! ¡La cabeza voladora! ¡Se fue! ¿Dónde está la cabeza? ¡No lo sabemos! ¡Ahí está la cabeza! Ahora sí, vamos a hacer el halfpipe. A ver dónde llegas. Con la motito. De momento, pinta... No, no pinta bien. Definitivamente, no pinta bien. ¡Culito! ¡Culito! ¡Gordito, que tú puedes! Ahora sí que lo vas a pasar. Ahora sí que lo vas a pasar. ¡No! ¡No! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡No! ¡No! Necesito el coche más rápido. Porque no vas a llegar. No vas a llegar. Bueno, el primero. El segundo. Que llega. Que llega. ¡Bueno! ¡Que la atropella! ¡Que la atropella! ¡Uf! Venga, Justin. Que tú llegas al final. Venga, que sí. Bueno. Ya está el primero. Y te caes. ¡Y te caes! ¡Bueno! ¿En serio? ¿Esto es posible? ¿Esto es posible? ¡Vaya! Vamos a conseguirlo. Ahora sí que lo conseguimos. Bueno. Bueno. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oh, Dios! ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde están mis cosas? ¡Teditas! Ahora sí que lo vamos a conseguir. Ahora sí que lo vamos a conseguir. ¡Bueno! Bueno. ¿Dónde está él? ¡Míralo! ¡Es un pigmeo! ¡Es un enanito! ¡Es la hora de los booms! ¡Es la hora de disfrutar! ¡Qué bonito estás, Justin, ahí! ¡Qué guapo que estás! ¡Y cómo vas a volar! ¡Bueno! ¿Dónde está? ¡Pero dónde se ha ido! ¡Desintegración! ¡Desintegración! ¿Pero dónde estás? ¿Y tu cuerpo? ¿En serio? ¿Dónde están sus cosas? ¡Mira! ¡Están esparcidas por todo el suelo! ¡Lol! ¡Menudos trenes! ¿Y qué buca que se va a llevar? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Hostia! ¡Se ha desmontado todo el mapa! ¿Qué coño ha pasado? ¿En serio? ¡Mira el coche! ¡Mira los trozos! ¡Y mi cabeza! ¿Dónde está? ¡Aquí está mi cabeza! ¡Mi cabeza pepino! Verás que hostia se va a pegar con los trenes. Venga, venga, que tú puedes. ¡Ah, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Bueno! ¡Lol! ¡Qué bueno! ¡Todos los trenes volando! ¡Lol! ¡Mira que se quedan suspendidos en el aire! ¡Oh! ¡Mira cómo caen! ¡Están lloviendo trenes! ¡No! ¡Bueno! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Qué guapo! ¡Esto mola! ¡Esto mola! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Buah! ¡Y eso! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno que me ha chafado un coche! ¡Bueno! ¡Que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Oh! ¡Damn! ¡Venga! ¡Vuela! 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 ¡Que tú puedes! ¡Mira lo que acrobático poniendo el culo en pompa! ¡Ole! 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 ¡Bueno Superman! ¡Oh! ¡Super pollas! ¡Se ha quedado sin medio cuerpo! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Damn! ¡Damn! ¡No! ¡No! ¡Venga Justin! ¡Vamos a hacer el último accidente! ¡Y acabamos aquí! ¡Venga gordito! ¡Que tú puedes! ¡Vamos para arriba! ¡No! ¡No! ¡Damn! Y bueno gentecilla! Espero que os haya gustado este vídeo Por favor os pido que me digáis a quién queréis que matemos Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Suscribiros Comentad Y todo eso Muchas gracias Y hasta luego Gentecilla ¡Puedo volar mamá! ¡Puedo volar! ¡Uh! ¡Voy a por mi coche! ¡Qué bonito es mi coche! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pfff! ¡Uh! ¡Es de mi elección!